Cuando el perro es desobediente, al final lo que está pasando es como que hay dos líneas durante el paseo. Una línea es la que llevas tú y otra línea es la que lleva él. Queréis cosas diferentes, no estáis unidos en ese equipo, no estáis formando parte de lo mismo. Hola, muy buenas. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Estamos en el episodio 27, número 27, de Mi Perro Educado. Ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Yo soy Manuel y voy a estar acompañándote en este ratito, en esta próxima media hora. El tema que vamos a tratar hoy es qué hacer para que tu perro te haga caso. Bueno, seguro que estás expectante de saber qué tengo que hacer para que mi perro me haga más caso. Sé que sois muchos los que tenéis problemas de obediencia en la comunidad. Antes de seguir, os voy a pasar un link para que os podáis, si queréis registraros en el próximo taller que haremos. No hay fecha definida, pero os vamos a poner en una lista para avisaros. El próximo taller Educando a mi Perro, ya hicimos hace poquito uno y bueno, fue una pasada. Bueno, estuvimos trabajando en un grupo de Facebook, pues poniéndoos una serie de ejercicios y una serie de cosas para que pudieseis avanzar. Nosotros estuvimos pues dando un poco más de seguimiento, de soporte por parte del equipo. Así que nada, si quieres participar, te voy a dejar el link por aquí en la caja de comentarios. Y vamos a seguir con el directo. Decirte, si el tema te interesa, quédate, quédate hasta el final porque te voy a dar cosas muy importantes al final de este vídeo. Además también, o de este directo, también es probable que no se quede subido por muchas horas porque ya sabes que después lo retiramos para, bueno, revisar el contenido, quedarnos con algunas partes. Igual, subirlo más adelante, pero ahora en este momento no sabemos qué va a suceder con este directo. Así que si te interesa, pues quédate hasta el final. Oye, ¿por qué no te hace caso tu perro? ¿Por qué no te hace caso? Ves pensando y voy a mirar los comentarios, voy a ver quién hay. Es que es interesante la pregunta que te hago, no es porque no quiere hacerte caso, porque no le apetece, no suele ser por ahí. A ver, a ver qué pensáis. Voy apretando hoy, esta pregunta sé que no es fácil de contestar, a ver qué os parece. Así ya vais también interaccionando un poquito. Muy buenas en Instagram, vamos a ver quién hay aquí en YouTube. A ver, Tatito, dice, porque el perro piensa que él es quien manda. Bueno, yo creo que no es exactamente por eso, pero muchas gracias, Tatito, por contestar. Muchas gracias por contestar a la pregunta. Y pues vamos a ir desvelando todo esto a lo largo del directo. Porque sabe, a ver, a ver una. Dulce Martín, porque sabe que es mi debilidad. Por eso no te hace caso, te pone como una moto. Bueno, busca una reacción tuya. Puede ser, puede ser, puede ser. Podría ser, podría ser. Angélica, mi perro no hace caso en la calle, se siente poderoso. Muy bueno esto. Bueno, a ver qué más. Aline, muy buenas Aline. No me agradece porque no le hablo con firmeza y lo hago alterada. Ah, bueno, no está mal esta respuesta. No está mal esta respuesta. Puede ser que te detecta nerviosa y como que no quiere entrar en esa interacción. Me gusta, me gusta esa respuesta. Y me gusta que empecéis a pensar y a buscar el por qué, ¿no? Porque es que si no, no nos damos cuenta de las cosas, vamos a seguir haciendo lo mismo y no cambiamos nada. ¿Para quién es todo esto que vamos a ver hoy? Pues yo creo que el tema de la obediencia, el tema de que el perro te haga caso, necesita todo, todo, todo compañero de un perro, ¿no? Toda persona que tiene un perro es súper importante. Vamos a hablar de obediencia, ¿eh? No vamos a hablar de problemas de comportamiento, de si tu perro ladra, reacciona. Este tema no lo vamos a tocar hoy, ¿no? Si tienes el tema de ansiedad por separación, mucha ansiedad generalizada, cosas de estas, no. Vamos a tocar el tema de que te puedas relacionar mejor con él desde el punto de vista de poder soltar lo que te venga, desde que vaya más relajado de la correa, cuando va de la correa. Incluso que te atienda, ¿no? A cuando le estás hablando, este tipo de cosas. ¿Por qué es importante todo esto? Joder, porque es que te va a mejorar muchísimo, os va a mejorar la relación, pero de una manera increíble. Porque al final, cuando el perro es desobediente, al final lo que está pasando es como que hay dos líneas, ¿no? Durante el paseo. Una línea es la que llevas tú y otra línea es la que lleva él, ¿no? No queréis cosas diferentes, no estáis unidos en ese equipo, ¿no? No estáis formando parte, no estáis compartiendo parte de lo mismo. Y fíjate, no sé si será tu caso, pero hay mucha tendencia de gente que pasea con el perro, pero van con el móvil, no hacen mucho caso al perro, no interaccionan con él, ¿no? Y esto es un punto en el que no hay una buena conexión y a mí mismo a veces me pasa, ¿eh? A mí mismo a veces me pasa. Y entonces el perro empieza como a hacer el paseo. Ah, bueno, pues yo voy a mi rollo. Yo voy con mis cosas, con mis asuntos y no voy tan centrado en mi guía. Porque al final mi guía no me aporta nada, ¿no? Mi dueño, mi tutor no me aporta nada. Está ahí mirando el móvil, caminando, hablando con otra persona. Y, pues bueno, pues yo voy a mi rollo. Si me encuentro un perro me voy corriendo a saludar, me voy a buscar, pues, porquería por el suelo. Todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues, claro, al final te encuentras, se crea esta relación por separado o esta forma de actuar por separado que va a su rollo y va a encontrar bastante al final de tus intereses. No llega un momento de que llamas a tu perro y no te viene, está súper pendiente de cualquier cosa. O sea, entonces, al final todo esto lo que está haciendo es sentar una base de funcionamiento en la que no os competiréis bien. Es por eso que muchas veces hay perros que en la calle no hacen ni caso, se sienten muy fuertes o algo así, como os he leído por un comentario. Y en la calle y en casa, en cambio, sí que os hace caso. Porque en casa, pues, no tiene todos esos estímulos cambiantes que se van encontrando, pues, en el paseo, ¿no? Y probablemente, pues, el estímulo más cambiante y el estímulo que más le motiva o las cosas que suceden que más le motivan en casa es cuando tú le das de comida, ¿no? Tú dentro de casa le pones la comida, igual estás cocinando, le das algo, igual estás comiendo y le das algo. Entonces, fíjate, dentro de casa es que se refuerza mucho, ¿no? El hacer caso, la interacción se refuerza mucho más que en la calle. Y ahí tienes un motivo. Luego vamos a hablar más al final de unas áreas también bastante importantes que tienes que atender para que te haga más caso, ¿vale? Claro, entonces, si tú consigues que te haga más caso, pues, vas a pasear por la calle, pues, mucho más tranquila, mucho más tranquilo en el sentido de, pues, eso, ¿no? Vas a poderlo soltar con la seguridad de que, oye, a tu primera llamada, pues, va a venir incluso también. Si tienes las áreas de las que vamos a hablar luego, pues, vas a conseguir pasear con la correa más destensada, vas a conseguir más conexión contigo, menos conexión con el entorno, ¿no? Bueno, muchas cosas, muchas cosas importantes. Así que, si no consigues mejorar un poquito este tema, pues, evidentemente, te vas a ver más expuesta o más expuesto a, bueno, no poder soltarlo con seguridad, a ir por la calle con unos tirones increíbles. Hoy he leído un comentario en YouTube. Habéis visto el vídeo que subí, creo que fue ayer, ayer de YouTube, ¿vale? Una señora, ahora no me acuerdo cuál era el tema, pero me acuerdo del comentario. Es que subo mucho contenido últimamente. Era, a ver, espérate, que lo voy a mirar, porque si me ha ido ahora la de esto. Pero estoy acordándome del comentario que recibí, que lo he visto, creo que es extraño. Ah, sí, el collar. ¿Qué collar utilizar? Ahora se me ha ido la olla. ¿Qué collar utilizar para que mi perro no tire o ladre? Y había, pues, una señora que decía que, bueno, explicaba, yo es que lo tengo que llevar con collar de púas y lo tengo que llevar, pues, de una manera que no me gusta, espero que no me juzguéis por esto, pero es que si no, me arrastra el perro al suelo, me ha tirado, me ha hecho daño, ¿no? Y es la única manera que tengo, pues, de poderlo controlar, ¿no? Y pobre, ahora le mando un saludo a esta señora por allí o a esta chica, no sé qué era, no sé suena. Y, pues, bueno, no te preocupes, espero que nadie te haya juzgado al final y decía, yo es que esto lo hago porque es la manera que he encontrado para poder pasear con una garantía de que el perro no me arrastre, de que el perro no me tire, ¿no? Bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué llegamos hasta este extremo? Pues, muchas veces es porque no tenemos bien atendidas unas áreas muy importantes que hacen que se refuerce muchísimo el vínculo y la conexión con nuestro perro en todas las situaciones posibles. Y estas áreas, al final, es la estimulación física, la estimulación cognitiva, es el área socioemocional, cómo le ayudamos a que se pueda relacionar tanto con nosotros como con los de su especie. Y, después, también otra cosa, un área que yo llamo el área espiritual. Luego hablamos un poquito más de todo esto. Entonces, te explico todo esto porque, al final, puede parecer a llegar un tema un poco banal. Ah, bueno, es que no me hace caso, es que pasa de mí. Pero detrás, a veces, hay cosas bastante incómodas y complicaciones que, bueno, llevándolo bien o llevándolo mejor, son evitables. Desde luego, yo no conozco a la persona ni el caso en concreto de la persona que puso ese comentario ayer en el vídeo que subí de los collares, pero probablemente vaya por ahí parte de la solución que sería, pues, una solución llegando a un punto más profundo del problema. Porque muchas veces queremos solucionar los problemas o tendemos a asociar los problemas bloqueando el síntoma, pero no atendiendo la raíz del problema. Yo siempre intento, siempre vais a ver que intentamos bajar, ¿no? ¿A qué está provocando este problema? ¿Por qué tira tanto este perro? ¿Por qué tira tanto? ¿Por qué no me hace ni caso? ¿Qué es lo que está pasando? Muchas veces queremos poner técnicas encima o queremos poner cosas encima que lo que hacen es tapurar ese síntoma, pero no... La expresión del síntoma, pero no lo que lo está provocando. Esto es importante, es un detalle que lo puede cambiar todo. Entonces, bueno, también algo, yo creo que es importante que si estás en este punto que no sales adelante con el problema que tienes, ponte en manos de un profesional. Invierte un poco porque al final va a valer la pena. Todo lo que puedas mejorar, oye, son mejoras que vas a hacer para mucho tiempo, son muchos años, ¿no? Relacionándote con tu perro. Así que, bueno, eso también puede ser algo interesante. Si llegas, estás en un punto, estás estancada, estás estancado y tú solo no puedes solucionarlo, tú sola no puedes. ¿Cuál es el mejor momento para empezar a trabajar? Evidentemente, el mejor momento es ahora mismo. Ahora mismo. No lo dejes porque los problemas que te están ocasionando, la convivencia que tienes con tu perro, son cosas que raro es, raro es que mejoren solas. Raro es, raro es. Normalmente se están empezando a establecer unos patrones en la convivencia que se van fijando y, como te he dicho antes, es como que se van dividiendo un poquito los caminos. En alguna parte sí que hay un vínculo fuerte de dependencia, pero en otros momentos hay como ese vínculo está deteriorado y hace que la cosa no funcione del todo bien. Oye, déjame una, te voy a pedir una cosa antes de seguir con el directo. Si me puedes dejar un comentario para explicar o para pedirme qué tema quieres que toque en próximos directos, si quieres que toquemos algún tema para que te resulte más fácil, por ejemplo, soltarlo, dejarlo correr libre, por ejemplo, cualquier cosa que quieras. Y también decirte, si estás viendo este directo en YouTube y no estás suscrito, pues oye, te agradeceré mucho que te suscribas. Si estás viendo el directo desde Instagram o desde Facebook, también te agradeceré mucho que sigáis la cuenta y ahora vamos a seguir ya con el directo y un poco cómo te organizas. Y antes de explicarte la organización, quiero decirte que realmente lo que más importante para mí es que refuerces el vínculo para que tu perro sea más obediente contigo. Fíjate, hay alumnos que tengo que entrar en la escuela y aplican una serie de técnicas que les enseñamos y los resultados, puede que sean muy buenos o puede ser que no sean tan tan buenos simplemente solo con la aplicación de técnicas, porque lo que tenemos que hacer es reforzar el vínculo, sobre todo. Es como el vínculo es aquello que nos une a algo, que ahora hablamos del vínculo con nuestro perro, pero el vínculo te puede unir a cualquier cosa, pero es algo que tú no te ves que te une a, pues normalmente a un ser querido, por ejemplo, tienes una vinculación. También puedes tener vínculo con un equipo de fútbol, con lo que sea. Pues bueno, si el vínculo con tu perro no es bueno, no es un buen vínculo, no va a atender de buen grado, en muchos casos, propuestas que le hagas a través de técnicas que puedes estar empleando. Es como si a mí una persona que me cae mal me quiere hacer según qué cosas. No lo voy a hacer de buen grado, no me va a apetecer. A ver si esa persona que me cae mal porque ha pasado algo que no está bien entre nosotros dos, arreglamos eso, establecemos unos lazos de confianza, establecemos una relación de confianza y un buen vínculo, pues seguramente me va a pedir lo mismo. Yo le voy a decir, ok, vamos para allá, vamos a hacerlo, vamos a remar en la misma dirección. Sí, te echo un cable, claro que sí, ¿no? Pues muchas veces está pasando esto con nuestro perro. Piensa que es que somos especies diferentes, tenemos necesidades completamente diferentes y aunque sí que se crea ese vínculo de te necesito, te quiero mucho, hay áreas que no le atendemos bien a nuestro perro porque las miramos desde la perspectiva nuestra, de un humano, ¿no? Entonces es importante que entiendas esto, cómo mejorar el vínculo con tu perro. Y te lo he apuntado un poquito antes, esas áreas, ¿no? El área física y al final es, bueno, un poco de ejercicio físico, ¿no? O por sí, físico, yo te diría ejercicio físico. Sobre todo con niveles de energía altos, pues un poco de ejercicio es importante o mucho ejercicio más que un poco, ¿no? Si el nivel de energía es alto, al final adecuado al nivel de energía y a las necesidades que tenga tu perro, ¿vale? Porque no es lo mismo un braco de Weimar, por ejemplo, que son perros que son máquinas de ir por la montaña, que, pues yo qué sé, el bichón medio, que es un perro pues muy orientado a la compañía. No es la misma la necesidad de desgaste energético que tiene. Luego hay una parte también muy importante que es el área cognitiva y esta sí que sea cual sea su raza, por supuesto tienes que atenderla, tienes que atender ese área. Y al final el área cognitiva es, pues, todos esos procesos mentales, atencionales, solución de problemas, funciones ejecutivas, ¿no? Todo esto que va a hacer estimular, pues, el cerebro, ¿no? La parte más consciente del cerebro, la parte más de paso cortical, de estar concentrado con algo, eso le va a aportar muchísima calma, muchísima relajación. Y ahora, ¿cómo puede que te estés preguntando y cómo hago todo esto? Pues, bueno, lo puedes hacer de muchas maneras, desde enseñándole habilidades, desde enseñándole un poquito de obediencia, desde interaccionando con él, proponiéndole juegos, por ejemplo, también todos los juegos de inteligencia, los rompecabezas caninos, por ejemplo, eso, bueno, son fantásticos. Juego de olfato también, también puede que busque cosas, por ejemplo, que solucione problemas, ¿no? Hacerlo pensar un poquito, en definitiva, al fin y al cabo. Todo eso le va a ayudar muchísimo también. Es que es básico. Luego, en el área socioemocional, pues, directamente, cómo te estás relacionando tú con él, eso es muy importante también. En cuanto a que sepas interpretar, pues, su lenguaje, por ejemplo, qué señales te está dando, si... Realmente son bastante básicas, te iba a decir, es que no sé si decir fácil, fácil, fácil. Bueno, es fácil que se te escape en detalles, realmente, porque muchas veces tú estás posicionado de una manera referente a todas las señales que está dando. A lo mejor emite muchas señales con la cara, ¿no? En la cara, en los párpados, en la boca, señales en la comisura de los labios, tal. Y si el perro está delante tuyo, pues, muchas veces es muy probable que estas señales se pierdan. Por esto me gusta a mí mucho revisar los vídeos de la escuela. Y por esto es súper efectivo el tema de los programas online porque los alumnos tienen que enviar vídeos. Y entonces, en el vídeo tienes mucho momento para parar, para analizar el lenguaje corporal del perro. Y muchas veces se está grabando desde una dirección que el guía no es la que está el guía. Y se ve mucho mejor todo esto. Si tienes oportunidad de grabar a tu perro en la situación problema, después vas a descubrir un montón de señales. Y esas señales tú las tienes que atender. No me quiero ir del tema demasiado porque esto da para un vídeo entero también. Señales de apaciguamiento, señales de estrés y demás. Pero deberías aprender un poquito también porque, al igual que nosotros esperamos, que nuestro perro no se entienda, cosa que lo tiene bastante complicado, lo tiene bastante complicado y para eso lo que utilizamos, al menos con nuestro sistema, Canon Service es un sistema de marcadores que es como una especie de lenguaje adaptado a un lenguaje que hemos construido con unos marcadores que están asociados a diferentes señales que le damos, que él entiende, pues a no ser que tengas esto con él, pues muchas veces no te va a entender. No te va a entender, al menos no va a entender lo que tú quieres que entienda. Y, por otro lado, pues tienes que tener un mínimo de interpretar lo que está sucediendo a través de su señalética. Esto es importante y todo esto lo que va a hacer es que el vínculo salga mucho más reforzado y tu perro esté mucho más predispuesto a hacerte caso, a estar pendiente de ti. Luego, juego compartido también, importante. Durante el paseo, al final lo que te digo, si tú juegas con tu perro durante el paseo, dedicas un momentito del paseo aleatorio a hacer algo con él, y ese momento aleatorio es, tu perro no sabe cuándo es, pues vas a ver cómo está. Si esto se consolida en un hábito, tú vas a ver cómo él va a empezar a estar mucho más pendiente de ti. Yo ahora mismo, lo noto yo con mi perra y ahora mismo, no sé si conocéis a Lola. Lola es la labradora negra que tengo, que empecé el canal de YouTube con ella y ahora, bueno, es muy mayor y ya pues en los últimos vídeos salía el Job, que es el perro más joven que tengo. Y la Lola es una perra que es una máquina de hacer caso. Y bueno, tengo vídeos con ella en el YouTube que hasta resuelve raíces cuadradas ladrando. Tiene truco, pero ella las resuelve. Y operaciones matemáticas y un montón de cosas. Bueno, o sea que es una perra súper, súper obediente. Y ahora hace un tiempo que me dedico mucho más durante el paseo al Job porque es un perro que es mucho más difícil de llevar, mucho más problemático, más conflictivo y requiere pues de mucha más atención por parte mía. Y yo observo que es que la perra tiende a hacerme menos caso ahora mismo a mí en el paseo. ¿Por qué? Porque la tengo menos atendida. Porque voy más conectado con el perro y ella pues se desconecta de mí, se desconecta de nosotros y empieza a ir más mi bola. Y el otro día es que la llamé y le costó un huevo venir. Y dije, hostias, aquí he empezado a estar teniendo un problema. Y bueno, pues ahora que me toca pues trabajarla un poquito en el paseo, atenderla un poquito más, ¿no? A esto voy, que veas que todo lo que te he explicado, ¿por qué no estás consiguiendo esa obediencia que desearías tener? Pues mira, ahí tienes algo que me está pasando a mí. ¿Qué se puede solucionar? Sí, muy fácilmente, muy fácilmente. Pero fíjate, si a mí me pasa eso, pues qué puede pasarte a ti o a cualquiera, ¿no? Pues lo mismo o mucho peor, ¿no? Porque yo pues mi perra viene con una base brutal de que una perra súper obediente, súper trabajada y demás. Pero fíjate que si dejo de trabajarla, empieza a funcionar peor. ¿Por qué? Porque estoy empezando a desatender sus necesidades. Y eso se traduce, pues, en cada uno a su rollo, en cada uno a su ola. Entonces, ¿cómo organizas todo esto? Bueno, como te he dicho, simplemente atendiéndola de manera aleatoria de cuando en cuando. De manera aleatoria en el paseo, en algunos momentos del paseo, y verás a ver cómo. No haciéndolo un día, no haciéndolo dos días, no haciéndolo una semana y olvidándote. Haciéndolo como por norma general, como un hábito, como una costumbre. Si ves que te está desobedeciendo, haz esto, lo vas a hacer, pero si no es tu hábito y no es un hábito consolidado, te irás desconectando otra vez y probablemente volverás a empezar a ir un poquito más para atrás si te detectas así. Y has aprendido a hacer algo que te funciona, pues, está claro que tienes que volverlo a hacer, ¿no? Una cosa que a veces pasa, que pasa mucho, solucionamos un problema y nos pensamos que ya está solucionado, que no tenemos que hacer nada, que esa asunción ya es estable en el tiempo. Y eso no es cierto porque ponemos capas de aprendizaje sobre unos aprendizajes que ya existen y que probablemente esos aprendizajes que ya existen, esa desobediencia, es algo que está muy aprendido, muy interiorizado y es un aprendizaje muy sólido. Y ahora vamos nosotros y le enseñamos a obedecer. Nuestro perro lleva dos años toda su vida desobedeciéndonos y hay unas conexiones ahí sinácticas muy fuertes en muchos comportamientos. Y nosotros ponemos cosas encima y oye, él pues las va haciendo, ¿no? Las va haciendo y tal. Pero esas cosas que hemos puesto encima, esos aprendizajes, nosotros nos hemos encargado de provocar esas nuevas respuestas, ¿no? A través de unos comportamientos, a través de unas interacciones, a través de una serie de cosas. Y como ya funciona bien, nuestra tendencia es a relajarnos, a dejar de hacer lo que estábamos haciendo. En el caso que hoy te he propuesto, pues, oye, interacciona más con tu perro. Muy bien, durante el paseo. Muy bien, dejamos de interaccionar más con él porque nos relajamos y ese comportamiento antiguo que había en la capa de debajo empieza a aflorar otra vez. Y entonces tú lo que tienes que hacer es decir, pues, tengo que hacer aquello que me funciona y poner otra vez la cama encima que va a hacer bloquear el comportamiento problema, lo que tú no quieres, ¿no? Y es un poco así. A veces no es, bueno, hago algo y ya lo arreglo para toda la vida. Claro, el perro no es como un coche, ¿no? Que le vas al mecánico, te hacen algo y ya queda arreglado. No, no, es un poco más complejo todo esto. Así que, bueno, decirte, es algo que es fácil, que cualquiera puede hacer, tengas la edad que tengas, pues, hacer esto con casi cualquier perro. Yo te diría que con cualquier perro te va a funcionar. ¿Qué más decirte? Te voy a dejar otra vez el taller, el link para que te puedas apuntar al taller, ¿vale? Para que puedas reservarte una plaza para la próxima vez que lo haga. Te apuntas en la lista de espera y así te vamos a avisar cuando empecemos. Vamos, estamos trabajando, pues, una semanita, un montón de cosas súper interesantes. Vas a aprender un montón y vas a, además, poder participar en una comunidad, pues, con más personas de dentro de la comunidad, interaccionar con ellas y demás. Un taller que es gratis no cuesta nada. ¿Qué más decirte? Pues, ya nada más. Voy a ver algún comentario, a ver. Edith, muy buenas, Edith. ¿Qué opino de la castación de perros? ¿Sirve para evitar tumores? Pues, claro, esto me estás haciendo una pregunta que es de veterinaria. Mi experiencia es que yo tuve un perro, un macho, que lo tuve que castrar por tema de tumores. O sea, en principio te diría que sí. A mí me aconsejó esto mi veterinario. Si me hicieras una pregunta más relacionada con comportamiento, te podría contestar mejor o más argumentándote la pregunta. Pero mi experiencia es que yo tuve un perro que tenía problemas en los testículos y me lo hicieron castrar por eso, ¿vale? Así que, a ver, vamos a ver qué dice Pili por aquí. Yo hago muchos juegos, buscas, incluso en la calle, con los bancos, farolas, etcétera. Muy bien. Vale, sí, también dice que las mantas olfativas le cansan más que correr. Sí, es lo que pasa, que lo que es trabajo de olfato, trabajo cognitivo, trabajo que haya de estar concentrado, les cansa por más tiempo que correr. A ver, yo tengo el pastor alemán que me lo puedo llevar a correr 15 kilómetros y yo con el patinete eléctrico y cuando vuelvo a casa es que no está ni cansado el cabrón. O sea, no se cansa, es una barbaridad. En cambio, lo entreno y le hago pues morder un poco y bueno, es un perro que es muy orientado a la presa, a la mordida. Le hago morder, le hago pues ladrar pidiendo la mordida y pues hago un poco saciar el vaso instintivo y llega a casa en 10 minutos reventado. Por ejemplo, también es encontrar eso, ¿no? Que es, ¿qué área necesitas que atienda más tu perro? Y esto al final, también cada perro tiene unas necesidades diferentes especiales en base pues a la raza que es, a para qué ha sido seleccionado y demás. Bueno chicos, os voy a dejar, un abrazo para todos y nos vemos en una semanita. Chao, chao.